La tensión ha crecido en los alrededores de los polígonos del Tarajal a medida que avanzaba la mañana de este lunes, el día de reapertura del paso de mercancías Tarajal 2. La penúltima organización de las filas de porteadores ha multiplicado los puntos de riesgo, uno de ellos, esta vaguada, convertida en una trampa imprevista que ha amenazado este lunes con ser mortal. La penúltima organización de las filas de porteadores ha multiplicado los puntos de riesgo. La penúltima organización de las filas de porteadores ha multiplicado los puntos de riesgo. La penúltima organización de las filas de porteadores ha multiplicado los puntos de riesgo. La penúltima organización de las filas de porteadores ha multiplicado los puntos de riesgo. La penúltima organización de las filas de porteadores ha multiplicado los puntos de riesgo. La penúltima organización de las filas de porteadores ha multiplicado los puntos de riesgo. La penúltima organización de las filas de porteadores ha multiplicado los puntos de riesgo. La penúltima organización de las filas de porteadores ha multiplicado los puntos de riesgo. ¡Gracias! 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 Las mujeres han corrido alocadas por la fiebre del bulto. Se han despeñado por el terraplén. Se han aplastado entre ellas. Se han pisoteado. La intervención de un joven ha impedido que ocurriese una desgracia. A su auxilio ha salido la policía local. Pero la situación aún ha ido a peor. Las avalanchas humanas, sobre todo de mujeres, superiores en número respecto a los hombres, han obligado a la Policía Nacional a establecer filtros para el control de masas. Cientos de personas difíciles de controlar, con las que la seguridad privada contratada por la ciudad autónoma ha lidiado desde primera hora, soportando incluso amenazas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ras de suelo, los rostros, sobre todo femeninos, han mostrado a personas al borde de la extenuación, por ganarse hoy entre 10 y 15 euros por cada fardo que alcance la explanada en Castillejos, muchos de ellos procedentes de las consignas irregulares y ajenos a los negocios legalmente establecidos. ¡Suscríbete al canal! 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 El problema de la policía de Morroco es que no nos dejan salir. La policía de Ceuta ha hecho buen trabajo aquí con los porteadores, pero la policía de Morroco ya la ha cagado otra vez. Entonces ya estamos en la misma. ¿Y qué os piden? Cuando vaya a pasar, ¿qué es lo que os piden? No, no, no piden nada. Uno coge el bulto, lo quitan y lo tiran y te devuelven otra vez para Ceuta. Entonces dora la fila, coge el bulto, te sale, te quitan el pasaporte y te echa para atrás. Entonces nosotros no sé qué vamos a hacer por cierto ahora. Cuatro guardas ha destinado la comunidad de propietarios de los polígonos del Tarajal al control de filas de porteadores dentro de las naves. La policía local y nacional, como anunció el delegado del gobierno la semana pasada, han actuado dentro de sus competencias, pero fuera de los almacenes. Su colaboración tampoco ha sido sinónimo de satisfacción con la nueva organización de las filas hacia el paso de mercancías. Los empresarios de las fases 1 y 2 han reclamado a las autoridades que abran las escaleras que conducen a sus naves porque, de lo contrario, asfixiarán a sus negocios. Los clientes todos se quedan arriba, no quieren bajar porque hay que hacer una huerta muy grande para poder llegar. Por eso esta puerta, por favor, hay que dejarla abierta para poder los clientes entrar y comprar. Si no, no viene ninguno con segunda fase o en primera fase. Las incomodidades provocadas por el comercio transfronterizo van ahora más allá de los polígonos. Los vecinos del Príncipe Felipe han denunciado de forma pública las molestias que soportan por el nuevo recorrido que sigue en las filas. Han hecho muy mal, piensan que nada más que los portadores no piensan que los vecinos, los que vivimos aquí, porque yo tomo pastillas para dormir, yo no puedo dormir. Yo me tengo que dormir hasta las cuatro horas, para poder descansar un poco. Estoy operando, aquí como nadie habla, hablé la otra vez, me dijo que no podía hacer nada. Se ponen aquí debajo de la ventana, se orinan, hacen necesidades aquí y esto no se puede aguantar. Los engranajes del Tarajal 2 en su segunda semana de funcionamiento después del parón de los últimos días, los engranajes del Tarajal 2 en su segunda semana de funcionamiento después del parón de los últimos días, siguen sin estar engrasados y requieren de la cooperación de España y Marruecos para que el comercio transfronterizo deje atrás esa imagen caótica que ha hecho a los polígonos tristemente célebres. Gracias. 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 Gracias.